Hola chicos, hola, hola, quiero decir que es un dibujito donde salió que ya sabemos, ya somos 480 seguidores, acá puso a Kiara, me puso a mi, puso a una sub y a otra, creo que es una sub, solo les digo que ella, ella este, ella si arruinó mi familia, ella no existe, y miren, cuantos seguidores tiene y todo, se busca un ejército para vencerla, que se muera, si así, como escucharon, llegar de hate, y es que, pues, acá hay una Nezuko que es una, que pinta en color no sé qué, no, no ese, no, no el, creo que, no, no ese color del que estoy hablando, sino del que puedes hasta hacer de fondos de pantallas, esta es una que dice que hasta soy su mejor amiga, y sí que soy tu mejor amiga, ya aprendí a editar, ya aprendí así estas boquitas, a mí me gustó, hace los ojitos, las cejas, vean, me encantó, le hice hasta el brillo de, de su eso, que tengo, o de Kiara, el de sus alas, y el de mi coronita, ahí está, el de mi coronita, la verdad, estoy muy feliz de que ya seamos, mucho, o sea, fui muy lejos, no puedo creer si llegaba a este final, estoy súper contenta, de que podamos ya, ser muchos, les voy a dar este, un este, uno así para hacer boquitas, ay, perdón, tendré que pintarles después, y todo, les dije, este, primero vamos a hacer una boquita, así, para que sea así, que se vean los dientes, blanco, blanco, ahí está, perdón por hablar, así es que estoy un poco enferma, le vamos haciendo así por las líneas, hasta dejar una muy, pero muy chiquita, una línea así, diminuta, ahí, así, 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 también pueden hacer retos, para que hagamos el ejército, y ya se hace la boquita, y para así los miri dientes, solo me coge el lápiz, y lo va medio remarcando lo que se te salió, y ya se los dientes, y ya se hace una boquita así, y ya, este, muchas gracias por su apoyo, este, no pude creer que llegáramos muy lejos, de hecho, acá estoy yo, guiara, una de suco, que es la primera, y una que está transformada en demonio, quien quiera ser la demonio, puede decir yo, de suco 2, o quien quiera ser la normal, pues diga yo, de suco 1, no, son las únicas que se están buscando, así que necesito 2 de suco 2, bye, este, hasta mañana, bye, pero, este, eso les quiero decir, que no me dejan ya subir shots, bye, yo creo que, creo que, verificar mi cuenta, bye, hasta nunca, Feliz, ¡Gracias!